Se respeta a los pelos Y nunca más, nunca más En su propia vida me vas a decir a María Eso es una promesa ya cumplida Porque lo que yo hago yo pienso Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No vamos a arreglar que hice eso Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No vamos a arreglar que hice eso Deja de quemarme el chaleco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela He venido a beber bien y no puede guerrear Amarela contra él y vengo a demostrar Ese bloque mantengo mi nina es vital Y no puede imitar cabeciro mortal Y me mantengo detrás de hielo Hielo agachado Ese cabeceiro Ay pobrecina Tu cabecina De calajari Y no puede imitar cabecino Y no puede imitar cabecino Amandela, 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 Amandela Gracias por ver el video.